Tengo una guitarra viella Tengo una guitarra viella Tengo un lugar de flores Tengo el corazón de un cazador frío y solitario Tengo una revolución en casa y la cena está en la mesa Ahora ya no soy a distinguir la llamada de un amigo De la voz de un vendedor La vida seguirá siendo como un camino voraz Que para abrirse el paso hay que emburrear Tengo mancaures de otro amor y les muelles del tiempo Tengo un cobrador a la puerta y el alma hipotecada Tengo el corazón de un cazador frío y solitario Tengo una revolución en casa y la cena está en la mesa Ahora ya no soy a distinguir la llamada de un amigo De la voz de un vendedor La vida seguirá siendo como un camino voraz Que para abrirse el paso hay que emburrear La vida seguirá siendo como un camino voraz Que para abrirse el paso hay que Hay que emburrear La vida seguirá siendo como un camino voraz Que para abrirse el paso hay que emburre Gracias por ver el video.